Este fin de semana, Yvonne Montero inauguró una academia de bailar sur de la Ciudad de México y no dudamos en preguntarle cómo se siente a días de la muerte de Fabio Melanito, quien era el padre de su hija Antonella. ¿Ha sentido la presencia de Fabio? Completamente, sí. Sí, pues no, no, no sale de mi mente. Este, lo sueño muchísimo y me siento en paz, que eso es lo más importante, me siento tranquila. Algo que lo tengo muy claro es que todo, todo lo vivido, toda la experiencia cual sea, valió la pena, valió la pena y con él aprendí muchas cosas y una de las cosas que aprendí es a aceptar y a perdonar. Yvonne confesó que cree en la vida después de la muerte y sabe que al final, cuando ya le toque su obra, podrá reencontrarse con él y así cerrar ciclos, además de que no tiene pensado contactarlo por un médium. No, no lo haría, no, no, para ¿Pero es que no se en pasa? Efectivamente, está. ¿Le dedicas a este proyecto tuyo, un éxito más? Por supuesto, por supuesto que sí, pues toda mi razón y mi motivo es Antonella y él me la dio. Yo creo en la reencarnación, volveremos a encontrarnos con las personas con las que no alcanzamos a cerrar ciertos ciclos. Eso no trasciende también, ¿no?, de las malas experiencias, dependiendo cómo las tome uno, ¿no? Y es parte del trascender como ser humano. La protagonista del Tigre de Santa Julia confesó que ahora que viendo a la familia de Fabio desde Italia, pudo presentarles a la pequeña Antonella. Tuvimos un acercamiento ya, nos juntamos, en una ocasión las invitamos a comer, a su hermana y a su sobrina. Son súper amorosas, son de lo más lindas, hemos platicado mucho, yo enseñándoles fotos, videos de Antonella desde chiquitilla. Y la verdad es que ha sido un encuentro muy positivo, muy fuera del lugar en el sentido por la condición y las circunstancias en las que se dio, pero siempre a tiempo, ¿no? También nos explicó cómo es que acerca a su pequeña la espiritualidad. Todas las noches nos juntamos y hacemos una oración, elevamos al cielo oración, para que papá, este, papá Fabio esté en paz, que esté tranquilo, que esté con Dios. Y lo hacemos juntos y lo conoce perfecto. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Mira, cada quien decide cómo llevar una muerte, ¿no? Pero la niña ni conoció al papá. No, pero ella siempre le decía quién era y ahora pues ya cerraron el ciclo y dice que ya rezan por él. No, no, ¿para qué rezan por él? El fulano ni quiso conocer a la niña. Pero pues para no meter la información fea a la bebé, ¿no? Estoy de acuerdo, pero el fulanete que ya se murió. Ni modo, en paz de... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.